Cuando empiezas a pensar que si estuvieras en la purga te arriesgarías a salir para poder robar un montón de Funko Pops Es ahí donde te das cuenta de que tienes un problema Queridos amigos, mi nombre es Héctor Tortillo de Caja de Películas Y en esta ocasión vamos a hablar de la primera purga Y como el título lo dice, esta es la película que nos va a explicar como todo se originó En esta precuela vamos a ver como la idea de este sangriento evento fue introducido a las familias de América por primera vez Y como comenzó como un experimento solamente en Staten Island antes de convertirse en un evento nacional Aquí veremos quienes y por qué crearon la purga Y además los primeros humanos en tratar de sobrevivir a una noche como esta Esta película es basura caliente De esas que si te comes te derriten toda la cabeza Con corazón en mano es una de las películas más horrendas que he visto Y fue maravilloso Tuve el mejor tiempo de mi vida con esta película La forma en que yo la describiría es como si le hubieran dado una oportunidad de hacer una película A toda esa gente que siempre se está quejando de todo en Facebook Que La Roca no puede interpretar a un descapacitado porque él sí tiene piernas en la vida real Que Scarlett Johansson no puede interpretar a un transexual porque solamente es una mujer La primera purga es como si todos esos grupos extremistas que probablemente no saben nada de cómo hacer una película La hubieran hecho Y en este hermoso caso somos nosotros Las minorías de Estados Unidos Toda la película es una enorme discusión y una enorme propaganda anti-Trump, anti-América Literalmente, no estoy exagerando, no estoy mintiendo En esta película si eres blanco o rubio, eres malo No hay ni un personaje blanco bueno, ni uno Esa clase de decisiones creativas es la razón por la que amo esta película Y básicamente la película aprovechó el momento en el que está siendo creada Todo es una enorme alegoría a los Estados Unidos que nos toca ver hoy Pero de una manera tan superficial, tan básica, tan simple, tan tonta Si esta película está llena de comentarios social, entonces son los comentarios que ves en tu bandeja de Facebook Toda esta película no es el punto medio o el punto justo, es el otro punto de los radicales Nada de profundidad, como si no supieran hacer una película Y eso me encantó que fueran tan estúpidos, tan ruidosos Y no olvidemos que la purga es experta en imaginar horror visual que solamente es puro estilo Como todo lo que hemos visto anteriormente, las máscaras, los trajes neón, etc, etc Aquí seguimos viendo más de esas tonterías y se siguen viendo como tonterías ¿Se acuerdan de la niña loca de la película 3 que quería su chocolate y quién sabe qué? Seguimos con esa tradición y ahora la mayoría de las personas que practican la purga son más o menos así Tenemos ancianas que son terribles actrices que se están riendo mientras que llevan carritos llenos de peluches explosivos Con una hermosa música funky sonando en el fondo No te puedes creer nada del comentario social, la gente loca que participa en la purga La razón por la que la purga existe Y la verdad es que estas películas se están poniendo cada vez más baratas Al comienzo de la película estaban entrevistando al personaje Marisa Tomei Y no pudieron haber escogido un fondo menos convincente con la pantalla verde más obvia del mundo La sangre falsa no tengo la menor idea de cómo la están haciendo peor De verdad, parecía efecto de YouTube del 2008 Porque ya hoy en día te metes a YouTube y encuentras cosas muchísimo mejor Y saben, mientras que la película avanza, uno se empieza a preguntar sobre quién pensó que era buena idea Que un narcotraficante que es conocido por lastimar y matar y vender drogas Sería el perfecto héroe para la película Me refiero, yo lo amé Ahora sí, en verdad, el actor que interpreta a Dimitri sí me pareció un muy buen actor Y un excelente patiatraseros Pero no tiene nada de sentido que lo apoyemos Porque en el día a día es un vendedor de drogas ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias directores y escritores por haber continuado con el estereotipo! No importa con genial o heroico seamos Si eres negro o café, probablemente eres un criminal Y las escenas de acción son un deleite de clase alta solamente para la gente refinada La escena de acción en la niebla ¡Por Dios! ¡Qué ejecución magistral! Todo en la primera purga está súper exagerado Y golpea los clichesotes básicos y no a propósito De verdad, lo tiene todo A mí y a Daniela nos quedaron debiendo un beso ¡Ese beso! Y wow, la actuación sigue siendo terrible En especial un sujeto, un villano de la película que se llama Skeletor De hecho, creo que la única persona en dar una muy buena actuación fue nuestro sujeto principal Queridos amigos, yo pienso que la primera purga es quizá incluso peor que Rampage Y podrías llegar a ser más divertida si vas con tus amigos Yo me la pasé genial porque sabía que cada segundo de lo que estaba viendo era terrible basura Y no podemos esperar menos de una película que para cada transición utiliza una canción trap Mi calificación final para la primer purga es un 2.3 Y a nivel de disfrute le doy un 9 ¡Mugre película horrendamente buena! Es basura, es basura, es un 2.9 Es basura, pero tu nivel de disfrute será un 9 Pero bueno, esa es mi opinión y ahora es tu turno Quiero que abajo en los comentarios me dejes saber qué opinas respecto a la película Y también dime qué película es tan mala que está buena Como siempre puedes encontrar todos los links para mis redes sociales abajo en la descripción Y muchísimas gracias por ver este video y esperen muchísimos más